hola amigos los canarios que tal como estáis pero que habéis como siempre aquí estamos en moderno moderno carpi no carpi en carpi al lado de módena porque está todo pillado y hoy va a comunicar todo de españa de ornitología vale sólo queda dos días día 26 se acaba sólo dos días enseñamos enseñamos antes de llamar todo lo que hemos pillado a 11 ya no es mola que la gente mira todo lo que está pillado mira qué blanco y don robo romar fil en ella dice lo mete de algunos roba la blanca de mi senso de alguno que obviamente y también mirar el blanco esto donde feliz los blancos y los roditos que ya veréis feliz por ahí y todo esto va a quien lo veste en esto su agua comida 6 transportina en fin agua y reventar con la cartera vacía vamos a decir la verdad vamos a ver señores lo que prometió antonio romero luque el señor ñoño el presidente de foa de aquí le mandó un saludo a él a la familia sobre todo al equipo directivo a todos en especial porque yo lo sé a pago que rascos que se está matando que ha cumplido la palabra que vamos de un campeonato de españa unificado unificar señores de un hito en la historia de la canal y yo nunca la ha visto aunque siempre ve que lleva a uno a otro a uno a otro y este año solo hay uno un campeonato de españa y me alegro a cumplir su palabra y de aquí me alegro por él la verdad a él y a todo su equipo vale voy a inscribirlo bueno pónica garbacete hay más de 16.000 para inscritos 16.000 para inscritos quedan dos días vamos a contribuir la alegría que me da llegar allí y saludar en teléfono de de cobre de todos lados juntos de todos lados señores que aquí esto no se trata del padre ni de nada es de amistad y este con tus amigos de estos lados ve los padres de todo eso es lo mejor que hay vale os voy a poner por aquí lo veis lo veis mira está aquí obviamente la tienda al canario ruba el teléfono no tengo problema entrega directa no como empiezo de esto añade un nuevo grupo yo sé que tengo los padres de año no estoy todo pero bueno pero vamos a seleccionar esta de canarios de color como el tipo de uno no me quedo guay o mirando dúo líquido pero solo líquido como blanco vale como ponerlo en equipo no sólo blanco no sólo blanco vale podemos ponerlo aquí en equipo grupo de 8 de 9 líquido como amarillo nevado la blanca que voy a presentar dos equipitos guarda veo poco para mí mira que voy a llevar añadir color es súper fácil equipo grupo y hipocromo un intenso a la blanca voy a presentar solo un equipo un equipo ahí vamos a poner individual grupo de obviamente de a vecino encuentro individual me pone en amarillo la blanca vamos a poner tres guarda tenemos vuestros todos tres tres paro vamos a poner otro nuevo en nevado de poner otros tres no de no perdón en otra vez individual cogemos aquí y hipocromo amarillo amarillo nevado a la blanca vamos a poner tres guardamos vale y ahora lo que lo robo a la blanca que es que voy a presentar tres intentos y ya está no voy a poner más para que lo sepa que no tengo este año que no tengo nada para que lo vean y se más los mejores más muertos que voy a hacer yo no puedo de nada más he tenido robo a la blanca intenso 3 y guarda vale así lo veamos guardamos todo pero para 100 porque soy socio pero 6 euros por paro 141 euros vale y se paga aquí y ya lo tenemos vale señores señores los días vamos a colaborar vamos de nacional más grande del mundo obviamente yo estaré allí habrá de estar todo el que se quiera está allí allí estaréis o saludos hablamos esto lo desea apunta los paro aunque sean porque yo sé que no voy a ganar pero yo lo hago por colaborar por el campeonato de españa número uno y comprar para los españoles y comprar a españoles siempre soy nacional lo siento que os diga vale aunque no lo creáis casi todos los paros son nacionales creerme pues en fin señores muchísimas gracias apúntate gracias a fofes a fofes a fofes y a fofes que han hecho posible esto un gran abrazo a los tres y gracias a antonio romero luque por cumplir tu palabra gracias y a todo tu equipo entero un saludo y hasta otra menos canales hasta otro youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo os espero la hora de entre dos días felices por ahí di adiós hasta luego dios